El gobierno de Serbia anunció que permitirá realizar eventos deportivos con presencia de público, por lo que la Liga de Fútbol concluiría con aficionados en los estadios. Los espectadores que se presenten deberán seguir las medidas sanitarias del Protocolo de Salud, el cual dicta que las personas estarán obligadas a guardar un metro de distancia. El pasado 6 de mayo, la Asociación de Fútbol de Serbia informó que la temporada 2019-2020 de la Primera División se reanudará el próximo 30 de este mes, y solo se disputarán cuatro jornadas de la fase regular. El gobierno aprobó que también se realicen reuniones de hasta mil miembros, siempre y cuando sean en espacios abiertos.